¿Qué sabes tú lo que haces en el día? No va a ir a la zona de los que un patrón de la gente ¿Qué rayos pasa aquí? Los gritos se oyen hasta el pasillo Este perro se me pegó ¿Qué? ¡Túigala el patrón de la gente! ¿Le tragué? No sé quién te enseñó que las cosas se arreglan a golpe